...de esta temporada. Vale, genial, el hombre de negro. Mientras estabais en el otro plató, hemos metido aquí esta estructura de más de 300... ...para hacer una demostración que quiero haceros ahora cuando lleguéis. Porque hoy quiero hablaros de algo especial, algo... ...algo como la percepción, que es muy importante en los partidos de tenis. Cuando una pelota bota en un partido de tenis muy cerca de la línea... ...buenas, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos aquí. Hola. Por favor, Mika, me siento. Es de... Hombre de negro, hola. Les estaba contando que cuando una pelota en un partido de tenis bota muy cerca de la línea... ...muchas veces para un jugador ha entrado y para el otro no ha entrado. Y los dos piensan que tienen toda la razón. Tienen distinta percepción. Para eso han creado el ojo de halcón, la máquina que mediante la sombra... ...sabe el punto exacto donde ha botado la pelota. Así que a uno le da la razón y al otro se la quita. Nosotros muchas veces pensamos que una cosa es de determinada manera y luego hay veces que no tiene por qué ser así. Por ejemplo, la sombra pensamos que es negra. Es que es negra. La sombra es ausencia de luz, siempre es oscura. Poneros aquí, por favor, en el medio. El hombre de negro hizo el suelo de López en Madrid aplastando pitufos. Ezequiel, por favor, dame un foco blanco. ¿Puedo desaparecer? No, no. Estamos viendo solo que nuestra sombra efectivamente... ¿Ves que la sombra es negra? Sí. Eso no hay duda. Incluso si cambiáramos el foco y diéramos una luz rosa, por ejemplo... Pon otro color, pon rosa. Vemos que la sombra sigue siendo negra. Sí. Pero yo os digo que eso no tiene por qué ser así. ¿Sí? Por primera vez vamos a ver una sombra que puede ser de otro color. Ezequiel, vuélveme a darme el foco blanco. Vale, yo lo veo. El hombre de negro ganó el López en Madrid con una raqueta de squash. Oh, mira, mira, mira detrás. ¿Cómo ves? Una sombra... Ahora tenéis una sombra azul, una sombra verde y una sombra rosa. ¿Cómo lo has hecho? Soy rosa. Podéis movernos las sombras de seguida. Es importante que la sombra esté escura. Podemos incluso mover las sombras. Mover las sombras. Mira. Las sombras cambian de color. No tienen por qué siempre ser oscuras. El hombre de negro solo habla del club de la lucha. Cuando el hombre de negro da a la pelota, el que grita es el contrario. Pero yo creo que ha llegado el momento de ver la gran máquina que hemos preparado. Salir un momento de aquí. Vamos a salir de aquí. Para que retiren la sábana. Cuidado. El hombre de negro tiene una raqueta y dos mangos. La sombra del hombre de negro no se atreve a seguirle. Esta máquina está diseñada para demostrar que la percepción es muy importante en lo que opinamos y vemos de las cosas. Una misma cosa con distintos enfoques puede ser muy distinta. El hombre de negro le compra los calzoncillos a nada. Si te sientas, Pablo, si quieres, luego, luego, si Vika quiere, puede probar la máquina. Sí, primero para que lo veas en un monitor, voy a hacerlo yo para que veas que la luz lo cambia todo. Y luego veremos algo más bonito ya con Vika, claro. Pero primero, solo para... de demo. Esta es demo, demo. Cuando queráis. El hombre de negro hace las portadas de La Razón. ¡Wow! ¡Entre bien! Es increíble, que diferente es cada una y siempre está así de raro. ¡Ja, ja! Le está dando altitud. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! La cara fue Jack. Hemos pensado que igual podríamos quedar en el apartado distinto. ¿Lo quieres probar? Esto va a quedar muy glamuroso ahora. Por supuesto. Al hombre de negro no le incluyeron en los mercenarios dos, por bruto. Fíjate que se puede subir al taburete sin apoyar casi, prácticamente. ¡Ay, qué ansiedad! No, pero con la falda no consigo sentarte. Ah, bueno. Quizá lo podemos hacer de pie. Lo siento. De pie, de pie, está bien. ¿Me quedé bien? Sí. Un poco más... El hombre de negro se casó en el Vaticano por lo civil. Ahí está. Ahí está muy bien. Cambio de luz. ¡Oh! 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 ¡Wow!